Repetí esto una única vez y el dinero vendrá garantizado. Te lo aseguro, si no te funciona, borro el video en 24 horas. Si no te funciona, lo borro. Buenas, buenas, yo soy Serafín, autor del libro Rompiendo Cadena, el libro más práctico de toda la ley de atracción, y hoy vamos a ver una oración. Una oración de un minuto, casi dos minutos, muy, muy cortita, pero que va a cambiar tu vida financiera, la va a revolucionar, la va a transformar por completo. Si vos haces esta oración con este único ingrediente que es la fe, te va a funcionar. Por eso te digo que si no te funciona, borro el video, porque sé que te va a funcionar. Lo único que requiere, lo único que necesita es fe. Si vos la haces con fe, funciona. Como decía Jesús, si tuviera la fe de tamaño un grano de mostaza, le iría a ese monte que se mueve y se movería. Solamente con fe te va a funcionar. Porque la fe es lo único que usaba Jesús para hacer todos sus milagros. Lo único. Él decía, ¿por qué no logras lo que quieres por tu falta de fe? Cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas, le dijo, hombre de poca fe. Él hablaba todo el tiempo de fe. Decía, según tu fe te es dado. Porque entendía el poder de la fe. Para crear, para que te funcione la ley de atracción, necesitamos fe. Para que te funcione esta oración, necesitas fe. En la misma Biblia está la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si querés realmente que esta oración te funcione, vas a necesitar solamente fe. Y es una oración justamente que la aprendí leyendo el libro de Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente. En ese libro, Joseph Murphy explica cómo usar esto, cómo usar este aparato para alcanzar todos nuestros sueños, cómo usar la mente, la mente subconsciente, que es totalmente distinta a la mente consciente, para lograr, para programarla, para lograr nuestros sueños. Si queremos dinero, para alcanzar dinero. O lo que sea que quieras lograr. Si querés amor, cómo programarla para alcanzar amor. Si querés salud, sanar una enfermedad, mejorar, lo que sea. Cómo programar la mente subconsciente para alcanzarla. Y justamente, con dos cosas se requiere. Para programar la mente, repetición, escuchar por lo menos una vez cosas distintas, nuevas creencias y alto impacto emocional. Por eso lo que te voy a pedir con esta oración es que la repitas con alto impacto emocional. Yo te la voy a dar y vos podés retrocederle el video, podés escucharla varias veces. O incluso algo mejor, podés escucharla con música. Música clásica, música que te relaje. Con alguna música en particular. Porque en el momento que vos reprogrames tu mente subconsciente, hacia la riqueza, la riqueza llega. A ver, no te va a llegar como magia. La ley de atracción no funciona como magia. Decir, bueno, programé mi mente, entonces me empieza a llover dinero como de cielo. No, hay mucha gente que cree que es así y no. Obviamente está también la parte de la acción, por eso está dentro de la palabra, ley de atracción. Atraemos mediante la acción. Pero simplemente cuando vos conectes con la frecuencia del dinero, cuando establezcas en tu mente el programa de riqueza, cuando la reprogrames y la repolarices hacia la riqueza, te va a llegar la idea. O varias ideas, a veces te van a llegar varias ideas. Pero en el momento que llegue la idea, pum, se dispara. Vos efectuos la idea, llega el dinero. Llega la cantidad exacta que metiste en tu mente. Por eso hay que ser muy consciente y muy preciso de la información que metemos en la mente subconsciente. A mí me gusta ver la mente subconsciente como una computadora. Es como un ordenador. Un ordenador que tiene toda nuestra información, todo lo que hemos vivido desde siempre, desde chicos. Todo lo que vivimos en el tiempo, lo bueno, lo malo, todo quedó almacenado acá. Sobre todo los hechos, como te decía, con alto impacto emocional. Entonces tenemos en la mente subconsciente como una fuente de recursos infinita. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es el problema por el cual muchas veces queremos dinero y no traemos dinero? ¿Queremos una relación y no la traemos? ¿Queremos mejorar nuestra salud, salvar una enfermedad? ¿O simplemente tener más energía, más vitalidad, hacer ejercicio? ¿Queremos algo y hay un gran problema por el que muchas veces no funciona? Y es los pensamientos subconscientes. Es decir, la programación. Está demostrado por la ciencia que tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Hay más de 60.000. Y de esos pensamientos, el 98% se dan de manera subconsciente, se dan automática. Ni siquiera nos damos cuenta. Solamente el 2% de los pensamientos son de manera subconsciente. Es decir, el 2% los notamos. En el 98% ni siquiera los notamos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces decimos, yo quiero más dinero. Bueno, voy a usar la ley de atracción. Voy a aplicar las técnicas del canal. Bueno, en el canal estoy explicando un montón de técnicas todos los días. Por eso te digo, si no te has suscrito al canal, suscríbete acá abajo. Activa la campanita. Es totalmente gratis. Y te vas a YouTube cada vez que suba un video nuevo. Porque estoy subiendo videos a diario. Estoy subiendo todo tipo de videos. Videos cortos, videos largos, short. Todo tipo de videos con el objetivo de ayudarte a que mejores tu vida. Porque es sencillo. Solo basta cambiar la mente y cambia tu vida. Controlas tu mente. Controlas tu mundo interno. Controlas todo tu mundo externo. Todo tu mundo material. Todo lo que ves en el mundo. Pero para eso hay que primero cambiar de manera interna. Primero cambio mi mente. Después cambio el mundo. Primero pongo ideas de riqueza en mi mente. Y después las veo afuera. Entonces bien, volviendo. Volviendo al tema. ¿Cuál es el gran problema? La cantidad de pensamientos subconscientes que no notamos. No nos damos cuenta de todos los pensamientos subconscientes que hay. Entonces no somos conscientes. Solamente el 2% viene de la mente irracional. Solamente el 2%. Entonces vos pensás. Vos haces técnicas todos los días de la ley de atracción. Visualizás. Meditas. Afirmás. Hacés todo tipo de técnicas. Y después el 98% del tiempo estás pensando de manera subconsciente. Vas a pagar y decís. Ay, pero no tengo dinero. Me falta. El dinero es escaso. O iniciamos un nuevo negocio. ¿Querés prosperar? ¿Querés progresar? Y decís por dentro. Sí, pero si prospero todos los ricos son malos. Si prospero voy a tener más dinero que mi mamá, que mi papá. Entonces no voy a poder. Los voy a dañar. Les voy a hacer daño. No me van a querer. La gente no me va a querer. Si tengo dinero voy a perder a mi amigo. Empiezan un montón de creencias subconscientes que no nos damos cuenta. A mí me gusta verlo así. Como ese juego que están dos grupos tirando a ver quién puede más. Quién trae para su lado la sobra. Quién trae al otro grupo. Y tenés de un lado la mente consciente, racional. Dos personas tirando. Del otro lado un grupo. 98 personas. A puro esfuerzo no lo va a poder hacer nunca. Con la mente racional y consciente. Nunca va a poder vencer a la mente subconsciente. Es decir, de esos 60.000 pensamientos que tenemos al día. Nunca vas a poder ganarlos programando de manera consciente. Siempre hay que hacerlo mediante oraciones. Mediante estos dos conceptos. Repetición y alto impacto emocional. Por eso te digo. Ahora me darte la oración. Escuchala. Y sobre todo repetila varias veces. O una vez. Con una sola vez basta. Pero con mucha emoción. Todo. 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 Depende del impacto emocional con la que lo escuches. Depende del impacto emocional que le agregues a la oración. Si vos vibras alto. Antes penetra en tu mente subconsciente. Pero hay que meterle un alto impacto emocional. Altísimo. Si podés repetila. Envolucrando el cuerpo. O como te decía. Escuchá música relajante. Música clásica. Para que penetre directo en tu mente subconsciente. Hacé algo que te genere alto impacto emocional. Mientras lo escuchás. Si haces eso. Esto funciona. La oración. La tengo notada. Se dice así. Yo. Y tu nombre. Por ejemplo. Yo. Serafín. Vos agregale tu nombre. Ordeno a mi mente subconsciente. Que elimine toda creencia. Concepto. Imagen. Que me ha limitado hasta ahora. En mi crecimiento moral. Profesional. Espiritual. Y financiero. Es mi derecho divino ser rico. Estoy acá. Para disfrutar una vida abundante y plena. Para ser feliz y libre. Por lo tanto. Debo tener todo el dinero necesario. Para lograrlo. No hay dignidad alguna en la pobreza. La pobreza. Es una enfermedad mental. Que debe ser eliminada de la faz de la tierra. Estoy aquí para progresar en lo material. Mental y espiritual. Yo destierro la carencia de mi vida. Y me declaro una persona próspera. Yo me conecto con la riqueza infinita de Dios. Y decreto que siempre tendré dinero en abundancia. A partir de ahora el dinero llegará a mi vida fácilmente y sin esfuerzo. Todas mis necesidades estarán satisfechas y siempre tendré un excedente divino para tener una vida opulenta. Doy gracias por todo lo que soy y todo lo que tengo. Soy feliz porque siempre tengo lo que necesito en abundancia. Gracias universo o Dios, energía, como sea que te guste decirle. Gracias universo por bendecirme con tu prosperidad divina. Gracias por derramar sobre mí todas tus bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Ahora, dejá en los comentarios, hecho está, para grabar este pedido al universo, para darle un indicio al universo, Dios, de que ya lo dijiste, ya lo decretaste. Escuchala de nuevo, escuchala varias veces, si querés, con música clásica para que penetre en tu mente subconsciente. No hace falta que la digas conscientemente, no hace falta que la repitas internamente, sino puedes simplemente escucharla con una música que te genere impacto emocional para anclarla a tu voz, para anclarla a tu cuerpo. Por eso, mirala de nuevo, escuchala varias veces, escuchala con música que te genere impacto y después dejame en los comentarios si te funcionó. Pues si no recibo un comentario de que funcionó en 24 horas, borro el video, lo saco de YouTube. Dejame en los comentarios si te comprometés a hacerlo, si te comprometés después a avisarme que funcionó. Si te gustó el video también puedes dejar un like, suscribirte, activar la campanita, es totalmente gratis. Y mirá este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de la ley de atracción.